Hola, Tevar, he dado alguna pregunta por ti, por orden, cuando quieran preparar la propiedad. Bueno, aquí no tenéis por costumbre el decano de los periodistas. Bueno, no está ninguno de los dos. ¿Qué nos habla del partido? La verdad que me cuesta el trabajo decir la palabra cómodo, porque en fútbol la verdad que la comodidad es difícil de encontrarla. Pero sí que es cierto que encaramos muy importante el partido, hicimos dos goles rápidos y eso nos dio mucha más tranquilidad. Si a eso sumamos que nos fuimos con dos goles más al descanso, que yo intento recordar ahora y creo que nunca me había ocurrido una situación así. Y yo creo que ya la segunda parte era una situación de coger y en función de la intensidad o del ritmo o de la ambición que pudiéramos tener en hacer goles, pues llegar a la cifra que hemos alcanzado. Lo negativo, pues la recaída en este caso de pico, que ya llevamos unos mes y medio por ahí con bastantes problemas en el tema lesional, sobre todo, que es lo que más me preocupa. Y digamos que lo positivo en este caso, pues bueno, pues que Campana se ha encontrado con el vuelo, o sea que estamos todos muy contentos. ¿Te lo esperaba? ¿Esta goleada? Bueno, lo que sí que es cierto es que ellos están en una dinámica muy negativa, esa es la realidad. Incluso te apena un poco, aparte Carabacca es un equipo en el cual yo jugué hace muchísimos años también, le tengo también un cariño. Y la verdad que es cierto que el otro día ellos con el Palmar en el intermedio se fueron 1-2 perdiendo, pero el partido estaba tremendamente igualado, lo que pasa es que al final se quedaron con un jugador menos en los últimos minutos de la primera mitad y puedes decir, bueno, pues al final han perdido 1-4. Y es cierto que la última salida que habían tenido, en concreto en la minera, pues habían encajado nueve goles. Entonces no esperas posiblemente, porque además ya te digo que no esperas que haya tanta diferencia en el marcador, pero bueno, en este caso, pues bienvenida sea. Eso también es lo que se le exige a un equipo como el Lorca, ¿no? Que cuando tienes la oportunidad de machacar, lo hace, como hoy. Bueno, la verdad que sí, aparte era una jornada importante para los buenos, todas son importantes, ¿no? Pero en concreto, y yo creo que también un poco un aviso que hemos tenido, y es que, bueno, pues ayer mismo, por ejemplo, creo que el Levante está en la parte baja de la primera división, con el Atlético de Madrid le gana en el minuto 80, y hoy en concreto el Palmar, que es uno de los equipos que mejor está, y sobre todo en los últimos tiempos, pues bueno, pues al final el Pulpino, y aunque todos sabemos que, lógicamente, tiene mejores jugadores que los que la clasificación en estos momentos lo ubica, pero sí que, que ya te digo, que no, probablemente no esperaba ni mucho menos esta cantidad. Yo con ganar me hubiera conformado. Quizás ha aguantado bastante para hacer el cambio de Carranco jugando con el contratiempo. Sí, 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 lo que pasa es que juegas con diferentes situaciones, ¿no? En este caso, obviamente, tal y como está con el partido, pues un jugador como él sabe que es una oportunidad importante, pues para coger y para sumar goles, que al final, pues bueno, pues aunque el fútbol es un juego colectivo, pero obviamente también, en el caso de Andrés, pues esa individualidad también florece y aparece, y entonces, bueno, lo que sí está claro es que en el intermedio sí que hemos recalcado hasta la saciedad que no entrara absolutamente en ninguna situación que pudiera conllevar en este caso, pues esa quinta tarjeta, ¿no? Igual que con Paco Lorca también, que es un apercibido también con cuatro tarjetas, pues así lo hemos hecho. Pues ha destacado anteriormente a Campana, es importante ese hat-trice, sobre todo para su confianza misma, ¿no? La del propio jugador. Sí, bueno, os va a poder contestar él, porque además ya le veo que está aquí, y evidentemente es importante, como no, para él y es importante para el equipo. Además, yo he dicho antes que lo más positivo, sin lugar a dudas, aparte del resultado, como no, por supuesto es que él se reencuentre con el gol, porque los delanteros lo necesitan, él por unas cosas o por otras, pues no ha tenido esa regularidad que todos queremos y que todos esperamos, y sobre todo él, y tremendamente contentos, la verdad que sí. ¿Cómo de urgente ves la llegada de los refuerzos? Bueno, nosotros en este caso, creo que desde la Secretaría Técnica se quiere firmar un central inicialmente por el tema de la baja de marco, y bueno, ahora lo que pasa es que estará, me imagino, el tema económico, y no sé hasta dónde el club podrá llegar, pero yo siempre, además alguna pregunta que me habéis formulado antes, yo siempre he dicho que cualquier club tiene la obligación, si es que puede, pues de intentar mejorar e intentar reforzarse. Entonces, nosotros en estos momentos tenemos dos fichas serios, que las tenemos vacías, tenemos una carga de lesiones importantes que nos está lastrando y nos está, pues haciendo bastante daño, y todo lo que pueda venir y todo lo que no pueda aportar, y sobre todo esa competitividad que, porque al no tener tampoco un filial, nosotros estamos muy condicionados. ¿Era muy urgente o...? No, es importante tener en cuenta que hoy, por ejemplo, he tenido que hacer una convocatoria con dos futbolistas, que en realidad, uno en concreto, que era el tema de Piojo, que era porque somos el Lorca, y a mí me da no sé qué daros a vosotros una relación con 15 jugadores, pero en concreto no teníamos más, esa es la realidad. Y el tema de Pico, que éramos conscientes, que queríamos darle no muchos minutos, porque tiene un problema en el gemelo, en el soleo, y al final, pues mira, desgraciadamente, obviamente, ante esa situación, claro que necesitaríamos el coger y reforzar al equipo. Sobre este tema que no puede decir de la baja de Marco, ¿por qué de la baja de Marco? Y hemos visto a Ochoa en la grada, ¿puede ser el sustituto Ochoa de Marco? Está casi hecho. Yo, en el tema este, preferiría que en este caso, desde la dirección deportiva, Germán fuese el que os comentara este tipo de situaciones, porque sí que es cierto que estoy al corriente, pero es verdad que no estoy muy relacionado, como sé que el chico venía hoy a ver el partido, que iban a hablar con él, pero no os puedo decir nada más. Referente a... La baja de Marco. Al tema de Marco, bueno, en este caso, yo hace unas semanas, cogí, creo que es mi obligación, di un informe sobre lo que yo pensaba, lo que yo quería, desde mi vida futbolística, nada más, y en este caso, pues bueno, yo soy la trabajadora del club, pero al final, el club es el que toma las decisiones, nada más. Ah, independiente de Ochoa, que también es un jugador de corte defensivo, que se espera la llegada de... Sí, es un central, evidentemente. ¿Se espera la llegada de otro defensa? Bueno, no es un poco las pretensiones que... O sea, si nosotros firmáramos un central ahora, obviamente estaríamos con dos centrales específicos, como es Antonio Robles y como sería el chico que viniera, en este caso el tema de Gallardo es un poco por la polivalencia, que lo podemos ubicar ahí, pero tampoco es mi intención. De todas formas, sí que es cierto que tenemos un chico también lesionado, que ha sido titular hasta que desgraciadamente ha tenido ese problema, que es Pele, que obviamente es un chico que vamos a esperar y que... Y yo creo que, aunque sería la zona más equilibrada que tendríamos el equipo si partimos de tener esos 22 futbolistas, pero en este caso, sobre todo, al tener tres nada más en esa posición, pero con la polivalencia de Gallardo, yo creo que lo podríamos suplir y buscar un futbolista en otras posiciones del campo. Bueno, muchas gracias.